2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me cambiaste por nada, yo quería rozarle a miel Un corazón con tus inclinadas, pero todo fracasó ya ves Y no sé qué sería feliz y de nuevo, ya te llenaba Poco a poco estaría muriendo, más poder con ti No confío, siempre fue la rabia de los dos Que no se terminara, que yo estaba al fondo junto No demora mucho, soledad Y yo te buscaba con tus labios tan soltos de un fracaso Te lo voy a decir Soñé tus caricias, solo de ti diré sin maltrato Pero la vida para adelante, yo no tengo como yo Te lo voy a decir, hasta el último aliento Así Para esperar a mí, que se ha decidido Salud y sencillo, para vos Arrecadamos, señora Recurrando la más grande, que nada, que me ayude Con lo que me ayude La lluvia, por favor, la lluvia está por donde estar En esta persona, en tuya vio, no me enterar Que yo te vine, esa camina va a tu lado Por las calles que llego a mi papá ya siempre está parado Ya querías amar y con el beso de ella ya va Pero me dice, me pánico a mí, llevándola sobre tu cara El río oscuro, el río oscuro a nuestro paso Y yo sobre la escura, mi unido, yo me cantaba Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Hoy pasas y que mañana un sol, te amo Te amo, te amo, te amo La vida, la vida a tu lado Te amo, te amo, te amo Hoy pasas y que mañana un sol, te amo Con esa empresa, esa empresa Quiero conversar contigo Y decirte, decirte lo que no has podido Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Y yo le quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no puedo ser de ti, solo lo he visto más Y si quieres, no puedes ser de mi felicidad Ya no puedo ser de ti, solo lo he visto más Y si quieres, no puedes ser de ti, solo lo he visto más